Como ya es tradición, durante 35 años, el Colegio Seminario San Pedro Claver disfrutó en familia de una tarde de basar y bingo. Acompañados de un ambiente en donde la alegría y el espíritu de colaboración eran los protagonistas, familias y amigos de estudiantes y padres de familia, junto a personal docente y administrativo, se unieron para hacer un día claveriano lleno de música, buena comida y buenos premios. El objetivo del bingo San Pedro Claver es un objetivo misional, ayudar a las instituciones y especialmente también al ancianato que tenemos nosotros como padrinos de ese ancianato. Y lo otro es la integración de las familias y de la comunidad de Barranca Bermeja. Una tradición que para la familia claveriana es prioridad realizar, es el día de encuentro de alegría, de ganar premios, de disfrutar de buena sazón y de recoger fondos en obras que benefician a adultos mayores. Tiene ya muchos años el bingo y ya es un bingo tradicional, es un bingo institucional, podríamos decirlo, porque tiene más de 10 años que se viene analizando el bingo aquí en el Seminario San Pedro Claver. Por razones como estas, entre otras académicamente importantes, los niños y jóvenes y además padres de familia están invitados a conocer del Seminario San Pedro Claver y de las ventajas de pertenecer a esta institución con grandes valores. Invito a todos los padres de familia a que conozcan nuestra institución, el Seminario San Pedro Claver, que es una institución a un ambiente familiar, un ambiente campestre, donde sus hijos van a tener no solamente la parte académica e intelectual, sino también toda la parte humanística, donde ellos pueden tener un encuentro, una cercanía con la naturaleza, como pueden ver en todo el seminario. Como les dije, es campestre, tiene contacto directamente con la naturaleza y los muchachos se forman en ese dinamismo y en esa dimensión humana que se necesita hoy en día para toda persona. Donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio, desde una institución que brinda una formación integral a niños y jóvenes, aún en espacios como estos, en donde en una gran familia se dispone de una actividad que ha llenado de alegría durante años a la comunidad claveriana.